¿Cuál es el rincito? Sí. Este hombre Julio le está ordeñando. ¿Eh? Le está ordeñando, amigo, para... Para que salga yo todo ordeñando. Oye, no hay patrón, que estos cinco perros no me dejan. Me están dejando mucho. 25 tierras. Están echando cowboy, cabrón. No es el daño, pues, el polvo este para los que tienen diabetes y quedan mal de los dedos de los pies. Este polvo es muy malo. Y no hace daño. No, no es bueno. El polvo está muy malo para las heridas. Es muy malo. Sí. ¿Con cuántas chivas tienes, Julio? ¿Somos Montanal, no? Sí, varias. La neta, la neta, me... Varios, cabrón. ¿Ya no alcanzan a contarlas? Siempre hay más de 200 ahorita ahí. Sí. Hay más de 200 cabrillas. Es un chocho. Oye, el chocho Gómez todavía vive. Oye, creo que no lo he visto, pero la otra vez que venimos, sí fuimos para allá. Es cabrillas, decía el chocho. La otra vez sí fuimos para allá con él, pero ahora no. Pero no me ha visto en el pilar. No, no, en Santa Alvalle. No, 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 no. Pero esto es una mejor de allá para el café. ¿Eh? Esto es una mejor de allá para el café. Para el café y el queso a veces. Órale. A veces es dulce de... Para el jamoncillo a veces también. Para el jamoncillo a veces. Ándale. Ah, pues está muy bueno eso. El jamoncillo lo compran mucho. Más que el queso casi. Ají. Pero lo venden o para comer? No, la carne no se lo venden, lo mandan a comer a vender. Órale. Sí. O aquí ya el palomilla lo lleva. Sí. Que ya saben. Te procuran de volar a palomilla. Ándale. Sí. Qué hermosura el paisaje. Aquí es propiedad de don Julio. ¿De don Julio? ¿Don Julio Gagiola? Sí. Órale. ¿No nos irá a correr? ¿A lo mejor? No, no le deseamos. Aquí hay venajo arriba. Sí. Pero arriba o sea. Y también adentro a veces hay venajo. No los hubiera matado. Yo te voy a decir. ¿Sí, no? Yo también en diciembre iba a subir a... Pero no había brecha pues hasta acá. Y ya le dije... No, no hubiera hecho. No hay hemos terminado ahora. Por allá. En San Julián. Espérame un tantito. Yo tengo que asentar mi equipo. Oye que es muy... Ah, sí. Que nació el hijo de la Blancona. ¿Para cuándo los tratas de vender esos tú? Eso es... Cuando les vamos a pasar ahí todo un año, un año y medio a veces. Dos años. Joder es como Pablo. No, nosotros lo sacamos. ¿No quiere vender? No. No, sí, hombre. Es trabajo. No, nosotros lo que se ocupe si hay que vender hay que vender. Claro. Porque no puedes andar batallando. Trabajando parece que no agarres nada de lo que agarres, ¿no? No, pero acá está más bueno el blanco que ese que va ahí. No, es que todos son del mismo toro. No, 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 no. Nos trajimos aquí el toro contigo, ¿no? Después metimos el equipo, metimos un suizo, metimos un bramo, un suizo, metimos un charolai. Y el primero que traje fue un cimental puro, el cabrón. Así fue que se me murió, el cabrón. ¿Quieres dejar el cimental aquí para la... ¿Sí? Sí. No podían poner el toro, lo trajimos ahí en la suya, ¿no? Sí. Y se acostumbró a decir suerte de montar, ¿no? Es que hay muchos caracal de palomarillo. Los caracal de palomarillo se los chingan todos ahí. Todos, todos. Y mientras hay hojarasca, las aguantamos para no estarles metiendo tantos gastos. Pero a la pinche mentalidad, chico, que tenía la gente, ¿no? Antes, ¿no? Que no les gustaba meter toros buenos. Yo siempre he puesto a meter toros buenos. Y si les nació un becerro de algún toro por ahí, bueno, ese lo dejaban para crían. Los viejos, pero no decían vamos a meter un toro de sangre. No les gustaba gastar en un toro. Así están igual los viejos de ahí abajo. Eso tienen rece buena porque... Está saliendo el ojo de agua aquí. Huele bonito aquí en estos lugares. Sí. Voy a dejar el agua, el paderón. No, 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 no. Ya le escarbaron para adentro a ese ojo de agua. ¿Eh? Le escarbaron para adentro. Sí, es que sale de la cantera arriba. No, órale. Esta pileta la hicimos, ¿no? Por ahí está la otra enterrada. Empiezan a estar las aguas. Sí, es que va a estar igual. ¿Y qué? ¿Este es el rucho? Sí. Yo las compro siempre con sierra esto porque... Pero cualquier palo lo corta con una sierrita. Sí. Los cuchillos, ¿no te gustan? Hay unos cuchillos que están en sierra en el lomo. Ah, sí. Sí, también. Ya quedó el bordón para el compadre, chico, mira. Sí. Está el chingadazo. Bueno, este sí, porque está larguito, pues lo podemos manejar más. El compadre ya nos dejó. Sí, ya nos pasó. ¿Cómo? Muy bien.